Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blas Martínez y te doy la bienvenida a El Código de las Ventas, el podcast donde aprenderás estrategias, tácticas y herramientas que te ayudarán a acelerar tus resultados. ¡Comenzamos! En 2017 Tim Ferriss, el autor de libros como La Semana Laboral de 4 Horas, El Cuerpo Perfecto en 4 Horas o Armas de Titanes, escribió un libro llamado Tribu de Mentores que además he terminado de leer hace unas horas y que tiene un subtítulo bastante sugerente, Consejos, curiosidades y confidencias de aquellos que han alcanzado el éxito. Pues bien, lo que hace Tim Ferriss en este libro es entrevistar a 140 personas que según él han tenido éxito, que son personas como Gary Vayernotz, Leo Abauta o María Sarapova y a todos ellos les hace 11 preguntas. Cuando he terminado el libro, lo primero que he pensado es ¿qué contestaría yo si Tim Ferriss se sentara conmigo o me llamara o hiciéramos una videollamada y me hiciera esas 11 preguntas? ¿Cuáles serían mis respuestas? No he querido esperar a que eso suceda, que Tim Ferriss se ponga en contacto conmigo y he decidido directamente ponerme a grabar quizá la que sea la entrevista más extraña que voy a hacer, la más difícil también porque me voy a entrevistar a mí mismo, voy a decirme, a preguntarme esas mismas 11 preguntas que Tim Ferriss le preguntaba a esos 140 mentores para él y vamos a ver qué sale porque para mí esto también es un experimento, no he pensado muy bien en las respuestas que voy a decir, ni siquiera en cómo va a quedar de extraño que yo me haga preguntas y me conteste a mí mismo, pero al final y al cabo a veces hay que salir de nuestra zona de confort, hay que hacer cosas que nos hagan sentir incómodos pero que a la vez puedan aportar valor a alguien, este es un aprendizaje de Brenton Buchort que realmente nos puede ayudar a todos, no sé si esta será la mejor entrevista de este podcast o será la peor, pero no quiero que sea el más largo así que voy a entrar a la entrevista directamente, así que voy a ir sin más, sin explicar quién soy, me imagino que ya lo sabes si no puedes buscarme como arroba Blas Martínez en Instagram o como Blas Martínez Neuromarketing en Facebook o incluso buscar Blas Martínez en YouTube y poder saber un poco más o en plataformas como en iTunes, en Spotify o en Google Podcast, buscas Blas Martínez y puedes saber un poco más de mí hoy y vamos a saber esas cosas que la gente no suele saber a través de estas 11 preguntas, así que aquí comienza la entrevista que nunca me ha hecho Tim Ferriss. La primera pregunta es ¿qué libro o libros has regalado más y por qué? Y también ¿qué libro o libros son los que más han influido en tu vida? Aquí hay dos respuestas porque evidentemente si hay dos preguntas tiene que haber dos respuestas, una es la del libro que más regalo, el libro que más he regalado ha sido El Principito y no sólo porque la historia es muy bonita, es preciosa realmente, sino porque considero que si hacemos lo que El Principito dice en el libro o lo que Antoine nos comenta que hacía desde el aviador al principito que es mirar la vida con otros ojos, realmente podemos ver también el libro con otros ojos y verlo de manera distinta como lo ve la mayoría de gente. Si el aviador cuando era niño dibujaba boas con elefantes dentro y la gente pensaba que eran sombreros, yo pienso que muchas veces la gente cree que El Principito es un libro para niños, pero yo creo que es un manual de supervivencia y también creo que es un manual de ventas. Parece extraño, pero lo veo así. Creo que si realmente lo miramos con los ojos adecuados, el libro puede convertirse en el mejor manual de ventas y de negocios que he leído en mi vida. Así que por eso lo regaló y lo regaló con esa invitación. Durante algún tiempo llegué a pensar incluso escribir un libro que explicara por qué considero que El Principito es una guía de ventas, una guía de negocio, pero eso sería pensar como adulto realmente. Así que pensando como niño lo que hago es regalar ese libro y hacer que la gente lo pueda mirar con los ojos que yo veo a ese libro. Y en cuanto a los libros que más han influido en mi vida, aquí yo establezco tres, tres libros que realmente cambiaron mi forma de pensar. No cambiaron como tal mi profesión, ni vieron un rumbo distinto a mi vida, pero sí introdujeron una semilla muy potente en mi mente. El primer libro que en realidad, no sé si me los leí exactamente en ese orden, pero los tres libros me los llevé para un vuelo de México-Madrid. Me leí uno, creo que fue Supercoaching de Raymond Sansó, el primero que me leí. Y luego estando allí en España y en el vuelo de regreso, me leí los otros dos, que el segundo sería Vivir con Abundancia, de Sergio Fernández. Y el tercero, el que más me sorprendió a pesar de que realmente no supe por qué me lo compré, es Budismo en la oficina del otro Rincel, que rompió mis esquemas porque yo esperaba encontrarme un libro de budismo que quisiera incluso convencerme que tenía que meditar y cosas así, pero me encontré con algo mucho más profundo y con una serie de pensamientos que cambiaron realmente mi forma de ver las cosas, mi forma de pensar, mi forma de estructurar incluso mi trabajo. Así que esos tres libros serían los libros que me han cambiado, que es Supercoaching de Raymond Sansó, Vivir con Abundancia, de Sergio Fernández y Budismo para estar en la oficina del otro Rincel. De hecho, me he leído todos los libros de esos autores, pero tengo que decir que esos tres son insuperables. Bien, la segunda pregunta es ¿qué compra de 100 dólares o menos ha influido más positivamente en tu vida en los últimos seis meses? ¿O que recuerdes recientemente? Esta pregunta es difícil, difícil porque una compra de 100 dólares o menos que haya cambiado, yo diría, fíjate, de hecho la tengo aquí delante, tengo el planner delante, sería The High Performance Planner, planificador de Brandon Bouchard. Creo que, de hecho no sé si hace seis meses o menos que lo compré, yo diría que por ahí van las fechas, pero realmente también sembró una semilla bastante curiosa porque fue el germen de lo que ahora es mi programa de planificación y optimización de tiempo. Gracias a ese planificador descubrí varias cosas. Una, que era maravillosa, que era una herramienta maravillosa la planificación, pero también me di cuenta de algo, que le faltaban muchas cosas y eso me hizo que leyera bastantes libros de planificación, de optimización de tiempo, administración de tiempo, productividad, etcétera, y que a partir de ahí analizara y sintetizara 45 libros de productividad para crear mi programa de planificación y optimización de tiempo. Así que creo que esa ha sido la mayor compra, la compra que más ha influido positivamente en mi vida en los últimos meses. Además de que me ha hecho ganar tiempo, que es algo que aprendí en uno de los libros que leí a raíz de haber comprado este planificador, que es Mike Time. Ahora no recuerdo los autores, pero lo pondré aquí debajo en el podcast, pondré los autores, que aprendí realmente eso, que el tiempo se puede crear. Yo antes incluso cuando alguien me preguntaba cómo administrar el tiempo, lo primero que decía era que el tiempo no se podía administrar porque todos tenemos el mismo tiempo. Y ese libro Mike Time también cambió esa forma de pensarse que ahora el tiempo se puede crear. Evidentemente hay que entrecomillar esa frase. No es que los días tengan 25 horas, pero es que creamos espacios de tiempo para las cosas que verdaderamente importan. Vamos con la pregunta número 3. ¿Cómo te ha ayudado un fracaso o lo que te pareció un fracaso a triunfar después? ¿Tienes algún fracaso favorito? Y la verdad es que nunca he contado esto, pero sí, sí tengo un fracaso favorito. De hecho, fue un gran fracaso. Y ahora lo digo sonriendo, lo cuento con una sonrisa en la boca. Y además como si no fuera grave, pero en aquel momento me pareció el mayor fracaso de mi vida. Estoy hablando de algo que sucedió hace ahora nueve años. De hecho, ya casi diez años. Fue un festival benéfico que creé prácticamente de la nada, donde llevé a más de veinte artistas. Y además salió en todos los medios de comunicación, prensa, etc. Fue un éxito mediático. Fue algo que estuvo muy bien planeado con un cartel maravilloso. Pero fue un fracaso de ventas. Y sí, lo digo y no tengo miedo de decirlo porque fue en realidad uno de mis mayores aprendizajes. Fíjate, lo que hice fue enfocarme en tener un producto perfecto. Hice el listado de los artistas, los convencí, me senté con ellos. Porque al ser un evento, ellos no cobraban caché. Sí cobraban cosas como desplazamiento, estar en Murcia, que fue donde se creó ese evento solidario. Y algunas cosas más. Pero su caché renunciaron a ello. Así que tenía que convencerlos, sentarme en ellos. Así que trabajé durante mucho tiempo para crear ese producto perfecto. Luego me centré también en tener un apoyo mediático fuerte. Y logré que grandes periodistas dedicaran incluso páginas enteras en periódico o un programa de radio a ese festival. Y no tenía un programa de radio a ese festival promocionándolo, de alguna manera. Hablando de él antes de que sucediera. Pero de alguna manera se veía todo como que ya había sido un éxito. Y por lo tanto, aunque se hablaba en medios de comunicación, no se hablaba con ningún call to action. No se pedía a la gente que lo comprara. Y yo veía que pasaban los días, no se vendía. Y esto siendo consultor de marketing y ventas fue muy extraño. Eran mis primeros años como consultor. Fue extraño. No se vendían. Y yo siempre pensé, ok, y al final lo que pasará es que en la última semana o incluso el mismo día del evento, la gente comprará las entradas. Luego, en Murcia, que nunca llueve, ese día diluvió. Y por lo tanto, no fue casi nadie. Creo recordar que de las 200 personas que se esperaban, fueron aproximadamente unas 10 personas. Estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de las personas que se esperaban. Y evidentemente fue un fracaso económico. Porque había demasiadas cosas alrededor que se tenían que pagar, evidentemente. Y que yo como responsable de ese evento tuve que asumir. Fue bastante duro. Darme cuenta que siendo consultor de marketing y ventas no había podido vender algo así. Pero que había hecho cosas muy bien por las que se me aplaudían. Como crear ese producto perfecto o tener el apoyo mediático. Cosa que normalmente no es tan fácil de conseguir. Y aprendí eso. Que en realidad, tener un producto perfecto, tener incluso el apoyo de los medios, no es importante si no te centras en lo más importante. Que es el cliente. Porque cuando escuchas a tu cliente, cuando hablas con tu cliente, cuando le dices a tu cliente qué se espera de él, puedes conseguir algo. Pero si no, no. Y también evidentemente me llevó grandes amistades como, por ejemplo, María de Magu o Charlie, que son personas fabulosas. En realidad todas las personas que participaron en ese evento ahora mismo los considero mis amigos para toda la vida. Pero fue un gran aprendizaje. Y sí, puedo considerar que ese fue mi fracaso favorito. La pregunta número 4. Si pudieras poner un enorme cartel en algún sitio, es decir, si pudieras enviar un mensaje a millones o miles de millones de personas, ¿qué dirías en ese cartel y por qué? Pueden ser unas palabras o un párrafo. Si te sirve, también puede ser una cita de alguien. ¿Hay alguna cita en la que piensas a menudo o por la que te riges en la vida? ¡Guau! En este caso, sí. Fíjate que hay una palabra. No tenía pensado contar esto en el podcast, pero lo voy a hacer. La frase por la que rige mi vida actualmente es es solo un juego. Y cuento la historia que hay detrás de esta frase porque creo que eso es lo que resume todo y se va a explicar muy bien, se va a entender muy bien. Hace tres años falleció mi sobrina Sara con solo cinco años y para mí ha sido mi mayor maestra. Y fíjate que he tenido a los mejores mentores, tanto de marketing, ventas o coaching, he tenido a los mejores mentores, pero yo considero que Sara fue mi mejor maestra. Y sucedía algo muy curioso con Sara, que es una frase que ella nos decía a Abril y a mí, mi esposa a mí, cuando nos veía preocupados, solía decir eso, solía decirnos no te preocupes, es solo un juego. Y lo decía por una razón muy simple y es que cuando estábamos jugando, nosotros le enseñábamos precisamente eso, que pudiera aprender a equivocarse, aprender a perder. Y si perdía, simplemente le quitábamos hierro al asunto diciéndole, es solo un juego, no te preocupes. Lo curioso es que ella lo asumió tanto que cuando nos veía preocupados a nosotros nos decía lo mismo, es solo un juego. Y ahora que no está, cuando algo nos aflige, cuando algo nos preocupa, cuando algo nos tensa, lo primero que hacemos es mirarnos, sonreírnos y decir no te preocupes, es solo un juego. De hecho, en algún momento creo que será un tatuaje que llevaré, que es solo un juego. Así que no me preocupa nada en realidad, porque es solo un juego. Vamos con la quinta pregunta. Ya vamos avanzando, ya casi vamos por la mitad. ¿Cuál ha sido la mejor inversión o la más rentable que has hecho en tu vida? Y aquí comenta Tim Ferriss que puede ser una inversión de dinero, tiempo o energía. Aquí podría decir muchas cosas, como que la mejor inversión no la hice yo, sino que la hicieron mis padres con mi educación. Y esto es algo que mucha gente dirá que es una locura, porque ahora hay muchos gurús diciendo que la educación es dañina, que mata a la gente, que los aborrega, cosas así. Pero es muy curioso que la mayoría de las personas que dicen eso tienen no solo titulación universitaria, sino varios posgrados. Ya sean máster, especialidades. Yo que también las tengo, no puedo decir esa estupidez. Sí puedo decir que hay muchas cosas que cambiar. Sí puedo decir que la educación en algunos puntos está trazada, pero no puedo decir que sea dañina, todo lo contrario. Y podría llegar a pensar que esa ha sido la mejor inversión, pero en realidad, aunque yo he hecho las de las maestrías, posgrados, especialidades, las primeras, las importantes, las básicas, las hicieron mis padres. Entonces, no lo considero tanto una inversión mía. También podría pensar en eso, en los posgrados, especialidades, o en los libros, en el tiempo y el dinero dedicado a libros. Pero, sin embargo, si tengo que decir cuál ha sido mi mayor inversión, en este caso de tiempo, fue el tiempo que invertí aprendiendo en el año 2009, si no me equivoco, de dos personas que para mí han sido cruciales en mi vida, que son Cris Alcazar, fundadora de BeSocial, y Sergio Santos, fundador de Doe Comunicación. Esas dos personas fueron para mí un punto de inflexión en mi vida. Yo ya me dedicaba a las ventas, era consultor, pero no sabía qué era eso del marketing. Y si dicen que a Spiderman le mordió una araña, yo siempre digo que a mí me mordió Cris Alcazar, en un sentido figurado, evidentemente. Y realmente el tiempo que invertí a aprender de ellos estrategias, herramientas, y su forma de pensar, sobre todo, su forma de cómo caminaba su mente, para mí fue crucial. Entonces, sí, y además es que han marcado mi carrera profesional. Gracias a ellos, después, estudié varias especialidades y posgrados de marketing para poder dedicarme a lo que ellos hacían. Y cada día de trabajo para mí es un pequeño homenaje a ellos. Así que no podía dejar de decir que en realidad esa fue mi mayor inversión, más allá del dinero, la inversión que hice en tiempo para aprender de ellos. Pregunta número 6. ¿Qué costumbre rara tienes o qué cosa absurda te gusta? Esta es de las que me da un poco de vergüenza contar, pero que a la vez es un gran tip de ventas. Así que lo voy a contar. Y es que esa cosa rara que hago y sobre todo rara para los que puedan llegar a verme o para las personas que escuchen este podcast antes de que les explique por qué lo hago, es que cada vez que realizo una venta y sobre todo cada vez que un cliente hace una transferencia a mi empresa inhalo o huelo un inhalador de Vicks de Vicks Vaporub. Eso me parece una estupidez, pero en realidad fue un aprendizaje de Jordan Belfort y ahora que lo digo va a sonar todavía más raro el que Jordan Belfort me haya enseñado a a oler, a aspirar algo, pero no, en realidad se trata de crear un anclaje olfativo, esto es algo que se estudia también en programación neurolingüística, los anclajes, pero en este caso de Jordan Belfort aprendí que también se pueden hacer anclajes olfativos, los el sentido olfativo es el único o más bien los recuerdos olfativos son los únicos que no se distorsionan con el paso del tiempo y eso hace que podamos tener un anclaje bastante poderoso, así que lo que hago es que cada vez que hago una venta o se genera una transferencia o un depósito a la cuenta bancaria de la agencia o de la consultoría, lo que hago es oler ese inhalador big para generar ese anclaje olfativo y de esa manera cuando tengo algún día que me levanto no tan efusivo no con la mentalidad correcta lo que hago es oler ese inhalador para poder recordar ese anclaje así que esa es la cosa más rara que hago pero de verdad si me estás escuchando pruébalo ya verás como cuando lleves un mes dos meses te va a funcionar muchísimo pregunta número 7 en los últimos cinco años qué nueva creencia comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida en los últimos cinco en los cinco años fíjate más que en los últimos cinco años voy a pensar en en los últimos meses incluso en el último año en el último año leí uno uno de los libros que leí precisamente para para crear el programa de planificación y optimización de tiempo fue Atomic Habits Hábitos Atómicos de James Clare que que dice que para que un objetivo pueda funcionar realmente para que los hábitos se puedan adquirir es tiene que seguir una cierta escala la escala la primera es que tienes que tener una meta tienes que saber qué quieres conseguir dos tener sistemas es decir saber cómo lo vas a hacer pero el el cambio más radical que tenemos que hacer no está en cuestión de metas en cuestión de sistemas sino en cuestión de identidad que no se trata de cambiar un hábito para cierto periodo de tiempo sino que ese hábito sea parte de ti que que lo veas como algo inherente a quien eres tú en este momento y a quien vas a ser en los próximos años en tu próxima vida para mí fue fue una gran revelación leer eso y además saber que eso lo podía aplicar inmediatamente y de hecho este libro lo leí como digo hace muy poquito y comencé a incluir en mi vida un hábito que para mí siempre había sido una tortura que era hacer deporte y ahora sin embargo no lo veo no solo es que no lo vea como una tortura sino es que me levanto con mucho ánimo a correr y esto aquí también tiene que ver mucho una aplicación de hecho me salgo un poco de las preguntas pero igual que es Sleep Cycle Sleep Cycle te ayuda a dormir mejor y eso hace que también tenga más ganas de correr así que ahora ya eso forma parte de quién soy y no es no es un hábito impuesto sino es que mi identidad ha cambiado y ahora me gusta correr cosa que antes no pregunta número 8 ya estamos casi terminando además quedan muy poquitas preguntas ¿qué consejo le darías a un estudiante universitario inteligente y motivado que fuera a salir al mundo real y qué le aconsejarías no hacer? en este caso lo tengo muy claro lo que le diría es que no se crea un experto aquí sucede una cosa que muchas personas cuando en cuanto salen de la universidad se creen que por el mero hecho de haber aprendido ya son expertos igual que otros que también se enel un libro o dos o hacen un curso de dos días y se creen expertos y de aquí me gusta siempre que hablo de eso recordar la el significado etimológico es decir de dónde viene la palabra experto tenemos que tener en cuenta que experto que viene de experiencia significa literalmente que tiene experiencia es decir que ha probado y sobre todo no solo que ha probado sino que ha tenido éxito alguien que ha salido de la universidad o que se ha leído un libro dos diez si no lo ha aplicado y no ha tenido éxito no ha tenido resultados probados con esa aplicación no puede llamarse experto y de nuevo además aquí hablo de la experiencia no tampoco como como un grado temporal no es que es que llevo diez años dedicándome a esto ok pero qué has hecho en esos diez años así que no estoy apelando aquí al tiempo sino al aprendizaje a la experiencia a a probar y equivocarte creo que eso es muy importante así que le diría que que no se crea un experto que que simplemente pruebe a equivocarse que pruebe a equivocarse del lado de mentores de personas de empresas que le ayuden a crecer y y de esa manera va a ser como van a aprender van a convertirse en expertos aunque yo creo que que el expertise final la maestría no se no se debería adquirir nunca siempre debemos estar en la posición de aprendizaje de aprendices donde donde realmente tiene cabida pues mucha mejoría pregunta número nueve qué malas recomendaciones hayes en tu profesión o especialidad aquí son tantas que podría dedicar un podcast directamente hablar de eso de las malas recomendaciones que oigo en mi profesión que es en la de consultor de marketing y ventas aquí son son demasiados pero podría enunciar dos quizá que una es que hay expertos y aquí estoy utilizando esa palabra de expertos entre comillas que que hablan de una manera que parece que a todos les aplica la misma receta por lo tanto no parecen que no necesitan auditorías a la empresa parece que no necesitan sesiones estratégicas donde realmente aprendan cómo funciona la empresa en qué está fallando qué puede mejorar qué recursos tiene qué habilidades tienen las personas que están en esa empresa y simplemente parece que es algo casi matemático como una receta que se aplica a todo el mundo y a todo el mundo le tiene que servir la misma y eso a mí me parece un error demencial la segunda cosa es que esto lo escucho mucho también que es que hay muchas agencias incluso que los KPIs que les dan como como retroalimentación a los clientes son inversiones en likes es decir crecimiento en likes en me gustas o en seguidores que realmente no sirven para nada y no se centran en KPIs reales como tasas de conversión costos por adquisición de cliente o o incluso retorno de inversión se centran en KPIs absurdos pregunta número 10 en los últimos cinco años a qué has aprendido a qué has aprendido mejor a decir no distracciones invitaciones etcétera de qué cosas te diste cuenta o qué cosas te replanteaste que te ayudaron a hacerlo algún otro consejo en realidad en los últimos cinco años he aprendido a decirle que no a los clientes he aprendido y no me refiero a personas que ya me han comprado en este caso sino a decir que no a posibles clientes porque cuando uno es joven cuando está empezando comete el error de pensar que todo el mundo debería ser su cliente y esto es algo que hay una frase que a mí me gusta repetir mucho que es de Abraham Maslow Abraham Maslow decía que cuando un hombre tiene un martillo en la mano a todo le ve cara de clavo y a mí me parece que ese es un error que cometen muchos emprendedores muchos empresarios y muchos vendedores que piensan que todo el mundo le debería comprar y que cuando un cliente un posible cliente dice que quiere comprarnos no lo pensamos dos veces simplemente le decimos que sí y yo lo que he aprendido es que es mejor tener un menor número de clientes pero de alta calidad con personas y empresas con las que realmente te sientes identificado con la que quieres trabajar cuyos retos también suponen para ti también un reto y además es un reto cómodo es algo que te gusta hacer que te gustaría conseguir ese reto y que realmente te pone a prueba pero todo lo que se escapa de ahí creo que deberíamos aprender todos a decir que no porque además también eso nos ayudaría a vendernos más caro que es realmente algo algo importante y pregunta número 11 llegamos al final de la entrevista de esa entrevista extraña no sé qué resultado cuál será que es cuando te sientes agobiado o no te concentras qué haces por si te sirve qué preguntas te planteas ok aquí voy a decir algo que va a sonar raro que es que cuando me siento estresado cuando no me puedo concentrar cuando intento hacer algo pero realmente no me sale lo que hago es jugar de hecho tengo un juego en el móvil que es de superhéroes de Marvel y lo que hago realmente cuando no me puedo concentrar es jugar sé que muchas personas dirán que eso ayudará a procrastinar que ayudará a que no me centre pero precisamente lo que lo que estoy haciendo es ayudando a mi cerebro porque los juegos al final son una suerte de de iba a decir de juego de nuevo de simulación al ser los juegos a tener ese carácter simulativo nos ayuda a a desarrollar nuestra mente estratégica nuestro pensamiento estratégico además es muy curioso porque nuestro nuestro cerebro entiende solo dos lenguajes o tiene en realidad dos circuitos que realmente todo se centra en estos dos circuitos en estos dos lenguajes de nuestro cerebro esto además de de por mi formación en neuromarketing lo lo aprendí de de Marta Romo que es nuestro cerebro tiene un circuito de alerta amenaza que realmente está muy ligado al dolor o es un circuito de recompensa muy ligado al placer y y a través del juego lo que estamos haciendo precisamente es entrenar nuestro circuito de recompensa para que esté más presente para que tome protagonismo y es muy curioso porque al unir estas dos cosas esa simulación estratégica y porque te vas a dar cuenta que todos los juegos requieren de una estrategia para ganar además de la gamificación que hace precisamente que sintamos placer que se active ese circuito de recompensa va a ayudarnos a querer buscar ese sentido ese placer en todo lo que hacemos y además muy curioso porque bueno en realidad no es tan curioso porque realmente el circuito de recompensa nos ayuda a estar bien a estar felices y eso hace que podamos concentrarnos de una mejor manera así que lo que hago respuesta rápida lo que hago cuando estoy cuando estoy de algún modo estresado y no me puedo concentrar es 10 minutos de juego evidentemente son 10 minutos no se trata de ponerme a jugar durante una hora sino de estar 10 20 minutos el tiempo que vea necesario para liberarme del estrés para poder poner en marcha ese circuito de recompensa y poder sentirme mucho más activo mucho más concentrado pues bien hasta aquí la entrevista más extraña que he hecho hasta la fecha la entrevista que me he hecho a mí mismo a través de las preguntas que Tim Ferriss le hizo más de 140 personas para su libro tribut de mentores así que espero que te haya gustado si te ha gustado puedes seguirme en redes sociales en instagram en facebook en el podcast o puedes compartir también este podcast a alguien creas que le pueda interesar nos vemos en el siguiente capítulo del código de las ventas de las ventas ¡Nos vemos!